es la presentación de la máquina de lavaplato industrial y de los estados unidos por vaina inventó estamos aquí con la máquina de lavaplato industrial he conseguido un permiso para grabar aquí por vía de un amigo mío que trabaja aquí y él habló con el chef y me dien permiso para grabar esta es una máquina de lavaplato industrial de acero inoxidable estaría aquí es el área del jabón es un jabón en barra hay otra máquina que usan líquido en galón este es el área de rins y el área de líquido para la cuchara todo acero inoxidable señores por aquí tenemos la pantalla esta pantalla nos marca cuando pongamos platos se figuran platos ahí en la pantalla y cuando es copa se pone la imagen de una rata de copas como ésta bastante interesante más adelante lo voy a mostrar por dentro es de la parte de adentro por esta parte aquí que sale el agua y por aquí también ir agua hacia arriba y por aquí por este tubito también tira agua por esta hélice toda esta es la base esta es una base donde se ponen las racas como ésta este es un filtro hay que hay toda la toda la basura los residuos de los platos y demás objetos por en la parte de abajo este es un filtro de la máquina no sólo se la van a plato también se la van diferentes cosas diferentes objetos pueden ser chipenes, metipenes tablas de recargar eso es por dentro Bueno mis amigos Eso es todo Suscríbanse a mi canal Denle like Compartan Suscríbete